Música Hace prácticamente un año Vera Corrales dejó de ser la alcaldesa de Pérez Celedón. ¿Qué ha pasado con esta joven generaleña tanto en su vida personal, profesional y también a nivel político? S.N. Sur Noticias tuvo la oportunidad de conversar con ella y esto es parte de lo que nos contó. Después de que salimos de la municipalidad, una experiencia hermosísima que Dios me permitió vivir, bueno, nos dedicamos a retomar las cosas personales, ¿verdad? Incluyendo la parte de trabajo, yo soy educadora, bendito sea Dios, he estado activa en ese campo, dando clases, aprendiendo montones de los chiquitines de la escuela y también sacando tiempo para mí porque hemos dedicado esta etapa, mi esposo y yo, para la gestación. En este momento tengo ocho meses y medio de embarazo y estamos muy contentos, entonces en eso hemos estado, cuidando la pancita y trabajando, preparándonos también, empezamos a cursar una maestría y bueno, que de momento está en pausa, pero sí preparándonos y yo creo que siguiendo adelante con parte de esa vida personal que Dios nos ha permitido desarrollar. ¿Qué extraña de su labor como alcaldesa? Yo soy una persona muy sociable, digamos, siempre he sido una persona muy activa en eso, digamos, en las relaciones con la gente, con las señoras, con los chiquitos, con los adultos mayores, creo que esa es una de las cosas que más extraño, recibir ese cariño de la gente, que a pesar de que me los encuentro, cuando ando haciendo los mandados me encuentro gente de las comunidades, me han invitado, he asistido a varias comunidades y entonces uno recibir ese calorcito de la gente, uno más extraña de eso. ¿Se llevó enemigos? Pues yo creo que no hay manera de quedar bien al 100%, pero estamos muy contentos de saber que, por lo menos en mi corazón, no hay resentimientos de ningún tipo contra nadie, obviamente todavía estoy lidiando con las consecuencias, digo yo, de haber estado en un puesto tan importante, resolviendo, terminando de resolver procesos, denuncias, por ejemplo, que aparecen por ahí, pero gracias a Dios todo se ha resuelto de la mejor manera y entonces uno aprende a valorar montones esa experiencia valiosísima, que es la que me queda a mí y que yo digo que nadie me puede quitar, que ahora me ayuda en todos los campos de mi vida. ¿Mantiene contacto con algunos funcionarios municipales? A los que vimos más de cerca, con los que trabajamos más de cerca, obviamente hay quienes seguramente están más cómodos ahora o estaban más cómodos antes, entonces uno no puede decir que el 100%, pero casi con todos nos llevamos muy bien, los saludamos, algunos los frecuentamos, porque uno deja muchos amigos donde quiera que vaya, entonces gracias a Dios tenemos muy buenas relaciones, sobre todo con los funcionarios, sin embargo yo he estado en lo mío, no he, digamos no he metido la cuchara en ninguna de las cosas a nivel político o a nivel más de la función administrativa municipal, porque me parece que cada uno de nosotros tiene que vivir sus propias experiencias. ¿Qué opina de la nueva administración municipal? Un papel de ciudadana proactiva, yo digo el que no solo critica, porque no se vale solo criticar, y a mí me pasó cuando estuve en la municipalidad, que hay gente que solo tira piedras y piedras y piedras, entonces yo considero que no es justo que yo le haga a los regidores o al alcalde lo que a mí no me gustó que me hicieran en algún momento, uno si tiene alguna crítica, si tiene alguna cosa que decir, debe ir acompañada de propuestas y sobre todo de acciones, que puedan ayudar a mejorar un cantón que todos amamos. ¿Se mantiene ligada a la política? Siempre creo que voy a estar ligada, soy una mujer de partidos, soy una mujer de proselitismo, de hablar de política con todo el mundo que me topo en la calle, Nosotros estuvimos trabajando en esta campaña, no como yo quisiera Carmen, porque la condición del embarazo no me permitió hacer una campaña tan activa, pero sí estuvimos trabajando con la dirigencia comunal, estuvimos trabajando con el partido, igual que muchos compañeros lo hicieron ahora en los procesos. ¿Vivió una etapa difícil como alcaldesa? El cantón completo es testigo de las cosas que vivimos, ¿verdad? Y que sin embargo fueron feas, muy feas, como usted lo dice, vivimos momentos, claro, uno se sentía perseguido, se sentía, como usted lo dice, insultado muchas veces, que le faltaran el respeto, que le gritaran, pues no es nada bonito para ninguna persona, o sea, yo creo que nadie se lo merece. ¿Aactualmente le ha faltado el respeto, le han hecho persecución? Gracias a Dios yo siento que no, yo siento que no, y llega un momento, Carmen, donde uno ya no está dispuesto a permitirlo, porque uno sabe que actuó con buenas intenciones y no tiene por qué permitir que nadie le venga a insultar ni a decir nada. Ahora, como le digo, viviendo una etapa muy tranquila, pero toda esa parte fea también ayuda a formar el carácter, yo lo veo de una forma positiva, ayuda a aprender un montón, entonces nos damos cuenta de que, a pesar de que hubo momentos de, claro, de lágrimas, momentos de muchas alegrías, pero momentos de muchas tristezas, como usted lo dice, el plebiscito, todo lo que pasó, cosas históricas que tenemos que recordar siempre en este cantón, también son experiencias valiosas, que podemos sacarles el mayor provecho, y eso es lo que yo trato de hacer de todo lo que me sucede, a pesar de que sean también cosas no tan positivas, entonces eso es lo que trato. De momento, como le digo, tranquila, hay gente que he vuelto a ver y que saludamos con muchísimo cariño, hay gente que no le hace a uno buena cara, pero eso es parte también de la vida. Yo, como le digo, en mi corazón no hay ningún resentimiento contra nadie, porque yo creo que cuando uno guarda cosas feas, lo que hace es hacerse daño a uno mismo y traerlas para la casa, y traerlas para la familia, entonces no hay ninguna razón para hacerle daño a la familia que uno tanto quiere, entonces mejor sanamos las heridas y seguimos adelante aprendiendo de eso. Y es que aquí específicamente Vera Corrales nos habló que no dejará de luchar, se mantendrá participando en los procesos políticos para seguir apoyando a la gente que siempre le ha dado la mano. Ahora Vera Corrales disfruta de su maternidad y asegura que su paso por la municipalidad fue una gran experiencia.